¡Suscríbete al canal! Un juego de pinball pero ambientado en el universo de House of the Dead O sea que yo creo que es una combinación muy curiosa, muy peculiar Y bueno, pues este es un juego que salió en Game Boy Advance, portátil Y bueno, lo voy a traer aquí más que nada En este evento de Halloween estamos teniendo juegos, por ejemplo, que uno conoce bastante bien y tal Y que bueno, pues que puedes aportar cosas Aquí la verdad, aunque es un juego que ya he jugado anteriormente Pero no me considero un experto en este juego No sé trucos para terminar este juego Nada por el estilo Pero me apetece mucho echarme una partida La verdad que me apetece mucho echar aquí un ratito con vosotros Eso es lo que vamos a hacer Y tenemos tres mesas Lo poquito que iremos contando pues será eso Es un juego que tampoco tiene mucha historia Es simplemente pues un juego de pinball En el cual como vais a ver Tenemos temática de enemigos, zombies Que pueden recordar muchísimo al universo de House of the Dead Tenemos también jefes O sea, es un juego en el cual vas avanzando y te vas enfrentando a jefes Y luego pues al final como en todo pinball Esto es así Sea cual sea la temática Sea cual sea la época en la cual es el juego de pinball Aunque sea una máquina real Al final el objetivo es algo tan simple como hacer la mayor cantidad posible de puntos Y entonces pues bueno, pues eso Vamos a ver qué os parece Lo traigo por eso Porque me parece un juego muy curioso Y vamos, me juego cualquier cosa A que nadie se esperaba que íbamos a tener un juego de pinball En un evento Halloween O sea, yo creo que es algo totalmente impensable Entonces pues por esa parte pues sí que me hace gracia Traer aquí una partidita Y bueno, pues jugaremos un poco a cada una de las tres mesas Como digo, no soy un experto en el sentido de que no es un juego En el cual hayas destrozado las tres mesas Luego por ejemplo en juegos de pinball Pues que sí conozco mucho mejor y que los he jugado muchísimas horas Este lo conozco Pero como digo pues a lo mejor hay alguien que lo conozca mucho más en profundidad Y diga, pues mira aquí hay un truco que es este y tal Eso es a lo que me refiero Bueno, vamos a darle a comienzo Tenemos dos modos de dificultad El normal del desafío que es bastante más complicado Vamos a jugar al normal si os parece bien Y bueno, aquí tenemos las tres mesas Esto de otras maneras Aquí en el menú, espérate, espérate, espérate Tutorial, vale Antes de meternos en ninguna Tenemos tres mesas Una es esta errante Otra es moverse Y la otra es cementerio Esta mesa está muy guapa A mí quizá esta es la que más me gusta de las tres Cada mesa está dividida en diferentes niveles En lo que se llaman play fields Como diferentes pantallas Y en cada una de esas pantallas puedes cumplir objetivos Al final la idea como digo es la de hacer la mayor cantidad de puntos posible Tienes también algunos bonificadores a lo largo de las fases Que iremos comentando De lo que yo pueda conocer Y como digo pues eso vamos a ver Lo traigo más que nada como recomendación O sea creo que es un juego que a muchísima gente le va a llamar la atención Y seguro que mucha gente se va a animar a probarlo Porque seamos sinceros Es un tipo de juego que Es muy agradecido para una partida corta Una partida de 15-20 minutos Es un juego perfecto Os echáis una partidita a cada una de las tres mesas Y genial Aquí vamos a hacer más o menos eso No creo que sea un vídeo muy largo tampoco A lo mejor un vídeo pues de media hora O algo así ¿no? Para probar un poco Cada una de las mesas Y a ver si nos sale una buena partida En alguna de ellas ¿no? Que eso también es un poco lo complicado Bien entonces Tenemos aquí las tres mesas Vamos a empezar por esta Por la primera errante Y vais a ver ahora también Que es muy curioso Vale Hoyo 1 y cajeo Solo está disponible al derrotar todos los cajeos Ahí tenemos los enemigos ¿Vale? Entonces Cuando derrotas a todos los enemigos Veis esa flecha Que hay ahí Apuntando hacia la derecha Se ilumina Vale Nos lo está explicando precisamente Dice Cuando esté listo Mete una bola en el hoyo 1 Y accesa al jefe Luego tenemos el hoyo 3 Dice Completa las letras Escape Hay que entrar 6 veces ahí Para completar las 6 letras Y aparecerá Steve Aquí te van un poco explicando Lo que puedes conseguir A lo largo de la mesa Hoyo 4 Abadía Completa las letras Chaos Para encender la flecha Mete la bola Mientras se ilumina Comenzará el evento Salvar civiles Estos son también Como en todo pinball Hay misiones Que te suelen garantizar Todavía más puntos ¿No? Bueno Y al empezar Tenemos aquí Ahí le está Le he pegado Le he pegado Como que fallaba el tiro No puede ser Si le das al enemigo Te dan algún bonificador ¿Vale? Y luego es muy simple Con L y R Hacemos Con los botones L y R Vamos moviendo Luego tenemos también Ahí hemos caído directamente Menos mal que estamos justo Al inicio de la bola Y no pasa nada Venga Vamos Vamos A ver si puede ser Que nos la devuelvan En buenas condiciones Por favor Vale Ahí está La desvío con el Con el golpe Con el tilt Vale Y lo que os decía Mira Entramos ya la primera vez En la palabra Chaos Que ahí se pueden Desbloquear misiones Que te dan puntos Más puntos Como en todo pinball Si al final esto es Es un pinball ¿Vale? O sea que la idea es Conseguir la mayor cantidad De puntos posible Ahí hacemos la primera letra De la palabra escape Vale Vamos a hacer aquí con cuidado A ver si podemos subir A la mesa superior No No lo vamos a conseguir Vamos a ver Ahí si conseguimos Enchufarla Por la derecha Eso es La perdemos Ahí Que mala suerte Bueno Esto es típico Esto es típico Estas cosas pueden pasar Yo creo que ahí ni siquiera Con tilt conseguíamos De llegar a la tercera Por la primera La bola Nos ha durado muy poco Vamos a intentar Pegar un disparo No Se nos va un poquito arriba Te dan bonificaciones Si consigues ahí Enchufar el disparo ¿Vale? Venga Segunda Ah bueno Claro Ahora se resetea Exacto Exacto Vamos Vamos Pero te dan un poquito Fríos ahí Sí Pero tengo que intentar También como un todo Pimbo Porque la bola No se te descontrole Mucho Que más o menos Lo tengas bajo control En todo momento A ver si por la parte derecha A ver ahora Desde aquí Ahí suave el tiro Casi 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 Un tirito suave Que he intentado A punto A punto A punto Vamos a intentar Frenar un poco Hemos empezado muy mal En esta mesa Ahí cuando la bola Acelera tanto Es difícil Pero digo Esto es algo universal En todos los pinballs A ver si le pegamos Ahora un tiro a este Ahí sí Eso es Buena 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 A ver que bonificación Nos dan 10 millones de puntos Eso es bueno También hay bola extra Te preparan la bola extra Te preparan el jefe Mira 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 Veis ahí a la derecha Ya está eso activo Vamos a intentar Entrar ahí Lo hemos conseguido Venga vamos Hay que subir Hay que subir Bola guardada Venga la metemos Ahí otra vez Vamos gente A ver si ahí podemos Llevarla a la derecha Bueno O arriba Ir a por el jefe Que también estaría bien Esa es buenísima Qué buen tiro Venga vamos Venga vamos Vamos ahí Ahí está Steve Vamos aquí para conseguir puntos Uh pues muy bien Lo hemos sacado Lo hemos sacado rápido Lo hemos sacado rápido Después de todo Hay un golpecito más Eso es Aquí lo difícil es darle golpes Y que al mismo tiempo No caigas abajo Venga que casi le hemos hecho Las seis letras ya de zombie Ahí se nos va ahí Casi casi Vamos a frenarla un poco Vamos a frenarla Vamos a frenarla A ver si la subimos Por la rampa izquierda Vamos a intentar apuntar ahora Eso es Buenísima eh Venga vamos 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 Eso es Eso es Ahí está Ahí está Increíble eh Increíble Lo hemos hecho eh Lo hemos hecho Lo hemos hecho Hostia pues Joder Y ahora se nos va por allí Qué lástima Qué lástima No es fácil Hacerse tan rápido Ahí al enemigo este No es fácil Para nada Bueno pues nada Joder Hemos hecho una muy buena Puntuación Vale Pues me refiero A una muy buena puntuación Para el poco tiempo Que hemos estado jugando Espérate Vamos a darle aquí A esto cualquier cosa Vamos a echar otra Sí 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 Hemos empezado un poco fríos Es que las dos primeras bolas No hemos rascado prácticamente nada Y ese ha sido el problema Venga vamos Eh Vamos a echar otra partida aquí Y ahora ya pasamos a otras mesas A ver si aquí nos va un poco mejor Este vídeo va a ser un poco así Pues ir probando las diferentes mesas Como os decía Más que nada Pues para que veáis un poco La pinta que tiene el juego Y tal Venga vamos a intentar enchufar aquí Eso es Esa es buena Esa es buena Esa es buena A ver si nos dan una buena bonificación El escudo estaría muy bien Aumenta múltiplo Vale Eso es el multiplicador de puntos La verdad es que me da un poco igual eso Prefiero cuando te activan el escudo 45 segundos O algo así Que eso sí que son buenas bonificaciones Porque estás mucho más Mucho más seguro Venga esa es buena Venga a ver si la metemos arriba Ha caído la bola en picado Tío Claro aquí si estás atento Si estás fino Puedes utilizar el El golpe El golpe de la mesa Para Para desviar un poquito La trayectoria Vamos arriba Vamos arriba otra vez Ahí hemos arriesgado mucho Menos mal que hemos activado eso justo a tiempo Vamos a intentar subir otra vez por la izquierda La rampa a la izquierda Que yo creo que es la más fácil De las dos A ver lo ideal es por el centro Pero por el centro el problema es que la bola Te puede caer con mala trayectoria Digamos que esto es mucho más seguro Vas ajustando poco a poco Eso es Y ahí ya pues La metes en la zona que te interesa A ver si suavemente Somos capaces de meterla arriba Eso es Ahí casi casi Es que había enemigos Había enemigos Y por eso no hemos conseguido Meterla arriba Venga va Aquí unos puntitos Cae la bola Venga otra vez arriba Ah esto lo quiero Que decimos Esto es hacer puntos Mira la hemos metido en el campo superior ahora Venga vamos a por ello Aquí hay que matar a todos los enemigos Para que en esa flecha En la cual yo acabo de entrar ahora Podamos enfrentarnos al jefe Venga a ver si conseguimos Enfrentarnos al jefe Para que lo veáis Que os va a gustar Os va a gustar Hay que limpiar Creo que esto era limpiar De enemigos toda la zona Claro putada Hemos caído otra vez Putada ahí eh Mira que bien la hemos hecho Buenísima eh Oh que tiro Vamos vamos Caemos otra vez Que jodido eh tío Es complicado No os penséis que es O sea Las físicas de la bola Están bien en realidad Pero tampoco son perfectas Buenísimo ese golpe Increíble Tiro Es quizá uno de los fallos Mira mira Ahora hemos iluminado eso Ahora podemos entrar eh Ahora si podemos entrar A ver si la enchufamos ahora Que veáis al jefe Me hace ilusión que veáis al jefe Otra vez caemos ahí Vamos hombre Queremos ver al jefe Eso es Ahí caemos otra vez No es fácil No es fácil Pero bueno Estamos ahí Estamos ahí Estamos afinando la puntería Los juegos de pinball Hay que afinar la puntería Es lo más importante Vale Ahora caemos otra vez Arriba Casi la metemos arriba De una Va 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 Ahí se nos va Ahora no Salvada magistral eh Eso ha sido increíble Ese golpe acaba de ser Increíble eh gente Si queréis ver la repetición Luego ese golpe Acaba de ser Mage Halloween eh Mage de Halloween Puta mierda tío Quería Quería aguantarla muy suave Vamos por la izquierda otra vez Insisto en que yo creo Que es la ruta más segura Ahí está Putada Vamos a intentar por la derecha también Por la derecha es que es más complicado Venga O sea está la rampa Está la derecha Pero hay que arriesgar bastante más el tiro Vale Venga Esa es buenísima Putada tío Estamos en realidad llegando Muchas veces al campo superior Lo que pasa es que luego Nos falta concretar el tiro Venga esa Caemos otra vez Venga ahora si por la izquierda Venga vamos Ahí Eso es Va va que quiero que veamos el jefe Joder si es que más que nada es por Otra vez caemos Cuando hay enemigos veis que desvían la trayectoria También los enemigos Estamos sin escudos Izquierda Derecha Aquí esto es peligroso Buenísimo el tiro Uf Que buena Que buena Vamos Caemos otra vez Es que sin escudos En izquierda Derecha Es muy jodido Que lástima Que lástima Que lástima Bueno no os preocupéis Veremos al jefe antes o después No os preocupéis Ha estado bien Veis por ejemplo Esta bola Ha estado muy bien Buen tiro ese Enigma A ver que bonificación nos dan Retener Bueno venga Mira todavía está activo Es importante eso Y se cae ahora Lo dicho Veis que cuando chocas contra un enemigo Se desvía la trayectoria de la bola Os habréis dado cuenta ya de que es así Entonces claro Tienes que a veces Tienes que pegarle un poco más fuerte de la cuenta El disparo Porque la trayectoria se va a desviar Eso hay que tenerlo Hay que tenerlo presente siempre Otra vez caemos De hecho es que los enemigos Desvían muchísimo la trayectoria Si os fijáis Putada tío Que putada más grande Joder Justo se habían terminado los escudos Izquierda a derecha Y en el centro Venga va 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 Ahora yo creo que ahora ya sí Que habremos perdido ¿Sí? Lo del jefe Pero bueno Da igual Si no lo vemos aquí Lo vemos en otras mesas Hay varios jefes en el juego Super retorno Vale Hay varios jefes en el juego Os decía Y Vale A ver si caemos aquí Eso es Y bueno pues Son jefes de House of the Dead A ver si consigo ahora enchufarla Mira Hemos llegado a los puntos necesarios Vamos a tener ahora ahí Mira mira Una oportunidad buenísima Buenísimo ese tiro La aguanta un poquito Vamos a ver si soy capaz de enchufarla bien Es que es difícil Con tantos enemigos es muy difícil Tiene que estar más vacía la mesa Ahora quizá Oh Y casi 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 Vamos vamos Ahí Ha rebotado los palos He tirado el palo ahí Estamos a punto A punto Pero no va Ahí casi otra vez Es que se puede meter de las dos maneras O sea Con el izquierdo Es como la trayectoria más fácil Más lógica Pero también con el otro puedes Venga vamos 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 que está aquí la mesa calentita ahora Está la mesa aquí ahora Para hacer muchos puntos Esa puede ser buena Ahí está Bueno pues este es el jefe Por fin Vamos a verlo Entonces hay que derrotarle Dándole varios golpes Vale A ver si somos capaces De hacerlo a la primera Ahí tenemos varias bolas Que nos van a venir muy bien Bien Matamos ya al grande Nos queda el pequeñito solamente Esto es que por las bonificaciones Que teníamos Que en realidad estábamos haciendo una muy buena mesa de momento Hemos conseguido Que nos salga aquí el multiball Que no es fácil tampoco O sea Hay muchísimas veces aquí Ahí está Muere creo Todavía no Ahora ya sí Queda una bola Pero tío ¿Cuándo va a morir este? Mira que le debe quedar un golpe o algo así Ha muerto Ha muerto Ha muerto Y en el último tiro Nos dan el bono Nos dan el bono Que grandes por favor Eso ha estado al límite Vamos vamos Que el multiball ahí Nos lo han dado No es lo habitual O sea Normalmente cuando vienes aquí al jefe No vienes con el multiball Hemos venido con el multiball Porque teníamos ya seguramente Un carro de puntos acumulado Que ha hecho saltar el multiball Increíble Bueno pues bien Mira De esta mesa por lo menos Ya hemos visto a Al enemigo este A Steve Hemos visto a Otra vez hemos desbloqueado al jefe Por cierto Hemos visto también ya al jefe Este de aquí Vamos a ver un poquito la bola Que golpe más suave Mira, 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 mira Hierofante Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a darle Vamos a darle unos golpecitos Que quiere cobrar Ay eso Eso es una putada Buen golpe ese Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga, controlando la bola Venga, está buena, está buena Ahí lo que pasa es que te pueden desviar la trayectoria Esas rocas Bueno, bueno, míralo, míralo, míralo Este es un sinvergüenza Este es un auténtico sinvergüenza Este tío No Uf, casi la pierdo Creía que la perdía Metemos ahí la bola Eso, pero, pero, pero Pero eso era inevitable, tío Joder Venga, bien Bueno, ya hemos visto el segundo jefe Está bien, eh Estamos, estamos ahora sacando cositas aquí, eh Al final echamos el vídeo en esta mesa Jejeje No, por lo menos la que sigo os quiero enseñar No sé si las tres Pero por lo menos la del cementerio os la quiero enseñar, eh Que esa mola mucho, tío O sea, para mí es la mejor Vamos aquí otra vez a A Steve Ay, pero, pero ¿Qué manera de volver una bola es esa? En fin, ya vais un poco Ya le vais pillando el rollo, creo yo, ¿no? Yo creo que ya vais viendo un poco de qué va todo esto Y es divertido Yo creo que es Es divertido Yo este creo que es el tipo de juego, en mi opinión Que es más divertido de jugar Que de ver O sea, ver una partida Pues bueno, puede estar curioso Y aquí sabéis que os cuento cosillas y tal Está, está divertido, ¿no? Pero, pero yo creo que este tipo de juego Es más divertido jugarlo que verlo Por eso decía que más que nada este vídeo Es como una, como una especie de recomendación, ¿no? Aquí, en realidad, porque Tío Es que me da una rabia cuando caen las bolas rectas, macho Es, es increíble Bueno, hemos sacado muchos puntos Nos queda una bola No nos queda ninguna Creía que nos queda una bola Bueno, va, va, va Venga, no está mal, no está mal Por lo menos hemos visto los jefes Los jefes son, me parece que eran 6 6 u 8 6 u 8 jefes Son, pero que son varios jefes, me refiero Entonces, a medida que vas avanzando Pues vas desbloqueando nuevos jefes, ¿vale? Pues, vamos allá Os voy a enseñar la mesa del cementerio Que esa mola, mola mucho A ver Normal Vamos a ver de aquí ¡Uh! A ver, aquí nos explica Dice Hoyo 1 Igual que antes Arriba a la derecha Entrar en fase de jefe Mete la bola en el hoyo 1 Cuando el jefe esté listo Exactamente igual que antes, ¿vale? Para que el jefe esté listo Enciende las luces De al lado Y vence a los 8 ¿Vale? Hay que encender las luces Que veis ahí arriba Y derrotar a los 8 cajeos A los 8 enemigos Que veis ahí haciendo Bueno Una conga, ¿no? Están básicamente haciendo una conga Big Buer Dice Completa la derecha de Big Buer Al pasar la bola Esto es ahí justamente Lo que veis debajo Por la rampa arriba Y aparecerá Big Buer Un poco lo mismo Que cuando abajo aparecía Steve En la mesa anterior, ¿vale? En el segundo playfield Cabeza de Johnny Dice Haz que la bola Rodea el campo por la rampa 0 Esto es que puedes meter En esta rampa La bola Para que dé vueltas Cuanto más fuerte le pegues, ¿vale? Al dañarle 3 veces Bueno, ahí nos han dejado En intriga A ver si le pegamos Hasta un tiro Le he dado, le he dado, creo Puta mierda, tío Por debajo del sobaco Por debajo del sobaco Ha sido esa Va Vamos, genios Mira, además empezamos Aquí arriba Que está muy bien Ahí está Vamos Derrotando a los enemigos Mierda Uf, cuidado Que caemos ahí en picado ya, ¿eh? Venga, va, va, va Menos mal que sabéis Que los primeros segundos Siempre te guardan la bola Lo que os iba a decir Mira, ahí conseguimos a Johnny El primer golpe En esta mesa Me parece que La forma de Vamos a tranquilizar un poco La bola, tío Joder, macho La hemos perdido ahí Pero de repente Tenía mala pinta Le he dado un poco incluso Al golpe para moverla Empezamos fríos Nos ha pasado aquí como Mucho tiempo sin jugarlo también Al final eso también influye Ahí se le da Ahí se le da Ahí se le da A ver que nos dan Aumenta el múltiplo Eso A mí la verdad es que me importa poco Ahora mismo Pero bueno Sí, para hacer puntos está muy bien Eso sí Pero Que esta mesa Lo que sí es cierto Que es difícil subirla A este campo superior Mucho más difícil Subirla al campo superior En esta mesa Que por ejemplo En la primera O sea, esta mesa Se supone que es la más difícil De las tres Porque llegar al campo superior Es muchísimo más complicado ¿Vale? Pero a mí es la que más me gusta Tío Es así Ahí veis una rampa Que nos lleva Justo abajo Bueno, hay multiplicadores No, no cae Vale, menos mal Yo creía que caíamos Vamos, vamos Venga, va Nos quedan dos, ¿eh? Joder, y caigo yo ahí De cualquier manera, tío Es increíble, ¿eh? A ver Ahí la puedo tener Una oportunidad Suave Un tiro suave Necesito ahí Vamos a intentar Es que es Quiero tocar Quiero tocarla con mucho tacto Ahí para meterla arriba Pero está difícil, ¿eh? Vale, revivir A ver si la puedo frenar aquí No Le damos ahí a Johnny Nada, no va a ser suficiente Para meternos ahí en Johnny Johnny Mnemonic Venga, vamos a darle ahí ¡Oh, qué golpe más bonito! Ese es difícil, ¿eh? Matamos a este ya de una vez Y vamos al jefe, ¿o qué? A ver si somos capaces, tío Nada Buen golpe Venga, va ¡Oh, qué buena esa! Esa ha sido un golpe De reflejos, ¿eh? Buena, buena Y ahora Ahora mala Esto aquí Había una forma de subirla Muy suave Pero no tan suave Putada, tío Putada Que nos va abajo otra vez, ¿eh? Esta mesa es más difícil Esta mesa es bastante más complicada Pero No lo estamos haciendo mal Del todo de momento Hemos perdido la primera bola Muy rápido Ha sido una lástima Pero no nos estamos Moviendo mal Y de hecho Arriba Hemos derrotado ya prácticamente También A todos los enemigos, ¿eh? A ver si la calmamos un poco Es que tampoco quiero pecar de conservador Porque luego al final Como vayas muy conservador Lo terminas pagando caro aquí, ¿eh? Muchos enemigos nos van a putear Menos mal que se ha activado ahí el Sí El salvador El escudo Ahí ya no, tío Joder, hemos caído un montón de veces ahí Esta mesa, además Ya veis que lo que es el Por eso os digo Que es muy difícil subir arriba Y lo que es el Playfield O sea, el La parte inferior de la mesa De las tres pantallas que tiene Por así decirlo Es muy peligrosa Muy peligrosa Te vas muy fácil A los laterales Y sí Si tienes el escudo Te puedes saltar Te puedes salvar la cosa Pero Y te puedes saltar otra vez hacia arriba Pero Pero está difícil, tío A ver si conseguimos aquí Eso, eh Matamos a A ese enemigo que quedaba Caemos abajo del todo Lamentable Lamentable esa caída Mercy Como veis hay varios Todo esto son Todo esto es para conseguir puntos Estos son como misiones ¿Vale? Ay, qué bonito ha sido ese golpe Por favor Y el jefe debe estar ya, ¿no? Ahí está Ahí está el jefe, eh Venga, suave Ay, la saco fuera Increíble Ay, la quería meter suave arriba Venga, va, va Putada, tío Joder Eso ha sido una putada increíble Lo teníamos ya Lo teníamos ya Y lo he metido arriba por la derecha Que es la rampa Que es una rampa Que en realidad es dificilísimo Meterlo en esa rampa Y nos hemos caído abajo De manera increíble Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado con Esto es peligrosísimo Esto es peligrosísimo, eh O sea, esto que acaba de aparecer aquí es Muy peligroso, claro Si es que nos vamos abajo No es un buen momento Esto te viene bien Cuando tienes los escudos estos activados Que duran muchos segundos Ahí sí Pero tal y como lo tenemos aquí Era muy difícil Bueno, vamos a echar otra Vamos a echar otra Que también que yo caliente motores La verdad es que lo suyo Habría sido que hubiese practicado Estos días un poco Antes de la partida Esto es venir aquí Más enchufado, ¿no? Porque claro Aquí a pelo directamente La primera y tal En cada mesa Pues nos toca sufrir Pero vamos a echar otra Ahora que ya hemos calentado Un poquito motores A ver si nos sale mejor Antes en la primera mesa Hemos jugado mucho mejor La segunda partida que la primera Venga, vamos allá A ver si le damos aquí Que conseguimos una bonificación Yo creo que le doy Eso es A ver si nos den ya el escudo Alguna vez, macho Que no nos lo han dado ni una vez Venga, va El retorno El retorno al menos está activado Venga Habíamos empezado muy bien Antes además aquí Y luego Se nos ha complicado Venga, bien Vamos a ir matando Poco a poco Estos mindundis Uf, ahí esa es la rampa Que la he metido antes Increíblemente Venga Segunda letra Aquí lo he dicho Veis que hay varias palabras Por ejemplo En esta mesa está Mercy Está Acurset Que está aquí Este muere ya Creo yo Este lo tenemos aquí Ya para Para pegarle el último golpe Ahí está Ahí está Uy, casi la meto Que no me pase lo mismo de antes Tío Que no me pase lo mismo de antes Vamos a medir un poquito más suave Casi repito Casi repito La genialidad Es increíble Nada, nada Tío Que vuelvo a meterla A la rampa Que ya es increíble Buen golpe ese Muy suave Qué bonito ha sido Venga, va Hay que conseguirlo Genios Venga, tercera letra Y ya La verdad que nos está cundiendo Este agujero de la izquierda Pero bueno Qué forma de volernos La bola es esa Por favor Yo insisto O sea, este tipo de juegos Pues es divertido de ver Y bueno Pues lo dicho Original Para el evento Y todo eso Pero Esto lo divertido De verdad Es que os echéis una partidita Hombre Mola eso Mola que está muy bien Muy bien ambientado Y bueno Hombre Para ser un juego de Game Boy Advance Yo creo que gráficamente Se ve muy guapo O sea, se ve Para ser Game Boy Advance Yo creo que se ve Estupendamente Y Y están como muy bien reflejados Todo lo que son los elementos De House of the Dead Y tal O sea, que me refiero Si os gusta la recreativa Pues yo creo que es una Una buena opción ¿No? Si os gusta todo ese universo House of the Dead Pues está genial Creo yo Ahora hay muchos enemigos aquí Mira, la metemos arriba Por ahí Que no es el lugar más típico Pero Vale también He intentado apurar mucho Vamos a pegarle suave Yo sé que ahí pegándole suave Se podía, tío Mira, ¿ves? Casi lo consigo Pero dándole un golpecito suave Yo sé que ahí se puede colar Porque esta quizá Como os decía Es la mesa que mejor conozco De las tres Mejor conozco Me refiero que es la que más partidas Creo yo que habré jugado En esta mesa No mal que tenemos el protector Venga De todas maneras Esta primera bola Está siendo mejor Que la primera bola De la partida anterior Que ha sido una catástrofe Venga, ahí conseguimos Dar unas cuantas vueltas Casi la metemos arriba De una manera extrañísima Se enemigo nos ha venido bien Otra vuelta ahí ¿Veis cómo se van iluminando Las letras y tal? Todo eso al final Son multiplicadores Puntos Todo eso viene muy bien Ahí está Ahí está el golpe Joder, qué secuencia Venga, vamos al jefe Lo mismo Empezamos por el primero Igual que antes Pero aquí, claro Como no tenemos Por eso os digo Es que lo raro Ha sido lo de la partida anterior Que hemos aparecido Aquí ya directamente Con multiball No es típico Es que antes veníamos Con un carro de puntos Increíble En la mesa 1 Vamos a intentar Que no se nos acelere La bola más de la cuenta Este ya le debe quedar Al grande Le debe quedar poco De hecho, mira Al grande muere ya Ahora queda el pequeño Que tampoco le quedará mucho Ahí está, qué buena Vamos Ahí directamente Joder, vamos Venga Vamos a por otra Voy salvando la bola Que ya nos la querían liar Ahora hay que Hay que darle creo A la izquierda Si no recuerdo mal Esto era pegarla a la izquierda Que veis la flecha amarilla Para hacer salir Nuevamente los enemigos Y poder reiniciar el ciclo Porque claro Si no hay enemigos No puedes La he salvado ahí Eso ha sido reflejo 100% Vaya golpecito ese Muy buena Vamos A ver si consigo yo pegarle Ahora es la oportunidad No Claro, tengo perdido el tacto Pero bien, mira Ahí está Ahí está Ahí está Entonces nos escupe ahora De nuevo los enemigos Vale Y lo mismo Pues otra vez A eliminarlos a todos A desbloquear El segundo jefe Ti, ti, ti Ti, ti, ti O sea Es el mismo proceso ¿Vale? Es el mismo proceso Bien Es que no se caiga Por favor Que putada tío Venga Va, va, va Suave Que golpe ¿Veis? Ese es el golpe que os digo Yo sé que ahí pegándole suave La metes arriba Venga, que se muere ya Se tiene que morir ya Queda uno solo No, pero no te caigas ahora Ay, por favor Joder Y casi morimos Va Primera bola todavía Cuidado Que estamos haciendo Una primera bola Muy, muy buena En esta mesa Una primera bola Muy buena Camino ya A los 10 millones de puntos Con la primera bola Que estaría muy bien Sí, pues nuevamente Las primeras bolas Siempre suelen ser Qué bonito ese golpe Voy a desviarlo un poco Con el Eso es Ese es el golpe suave Ese es el golpe suave Ahí está Venga Vamos a por el segundo jefe Vamos a por él Ahí está Golpe magistral Venga Vamos 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 a por él A ver si ahora No lo conseguimos hacer Va, va, va Ahora nos escupiramos Raya Las piedras esas Ahí Come, come, come Come, genio Come golpes Come golpes Bien controlada Esa bola ahí Bien controlada Muy suave el control ahí Perfecto Buenísimo Otra vez Muy buenos golpes Eso es Eso es Ahí le estamos Haciendo daño Venga Venga Va, va Que ahí se va a comer Otro golpe también Come, come Eso es Eso es Segundo jefe completado Vamos Genios Vamos Qué bonito ese golpe Y encima Hemos hecho también ya Respaunear justo En el último Gol Tío Pero Pero Emigma Mira aquí nos dan un bono Retorno Vale Retorno activado Venga Qué golpe más bueno Qué lástima He estado yo lento ahí De reacción Había sido buenísimo El golpe desde abajo Venga Va, va, va Qué emoción Por favor Ahora gente estará viendo esto Y dirá ¿Emoción de qué? Pues emoción de qué Spinball Tío De que estamos haciéndolo aquí Mira, mira Mercy Venga Estamos haciendo aquí Una partidita Interesante Venga Aquí activando Todas las casillas Que podemos Vamos a preparar Ahí el tiro Uy Casi la hago Casi la hago Qué bien la habíamos preparado Vamos a intentarlo otra vez Es como una volea La levantas con una mano Y le pegas con la otra Truquitos Levantamos Y empalmamos Lástima Casi nos metemos por ahí Por la izquierda Que era lo que yo Buscaba un poco No Bueno Por lo menos tenemos el escudo Pero siempre es malo gastarlo Buenísima esa Buenísima esa Venga Vamos a por el tercer jefe A ver si lo conseguimos A ver si conseguimos ver también Al tercer jefe Estaría muy bien Uf Qué salvada más increíble Qué salvada más increíble Ahora que hemos calentado la mano Aquí en esta mesa En esta mesa estamos haciendo ahora Una muy buena partida Mucho mejor que la primera Cosa lógica totalmente Claro por eso os decía Si yo hubiese podido calentar un poco Durante la semana Pues esto habría sido Mejor ¿No? Qué buena por favor Calentando Venga tercero Tercer jefe Vamos a por él Por lo menos ya lo veremos Uf Esto va a ser jodido Esto va a ser Bastante jodido Pero 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 no me desvíes la bola De esa manera Colega ¿Cómo he podido? Pero 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 eso ¿Qué ha sido? ¿Qué manera De devolvernos la bola Es esa? Venga Va 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 Suave el golpe Suave el golpe Ahí está Ese es el golpe Suave al que yo Me estoy refiriendo Todo el rato Tío Ahí ¿Por qué no nos han ¿Por qué no nos han Permitido respawnear enemigos? Genios Primera bola todavía Esto es espectacular O sea Lo que está pasando Aquí ahora mismo Es espectacular Esto es una primera bola Camino Ahí la perdemos Tío Por hablar Pero casi 20 millones De puntos La primera bola Y nos falta el bono Además 18.600.000 Muy buena Venga Buen disparo A ver qué bueno nos dan Enigma Vamos 10 millones de puntos Gracias Me gusta 10.000.000 de puntos Cunden mucho Lo que no cunde nada Es esa basura de tiro Que acabo de hacer Rampa abajo Mal empieza esta segunda bola Tiene mala pinta Esta segunda bola Tiene mala pinta Esta segunda bola A ver el tiro ahí suave Eso es Pero yo otra vez La tiro abajo Otra vez Qué bonita Ahora que estamos aquí Salvando las castañas Con Aquí lo malo Que ha resetado Esta palabra Que la teníamos ya Media o más de media Incluso Dale fuerte Hasta yo creo que ya Cuando hagamos esta mesa Yo creo que ya Lo iremos cerrando Porque esta Esta si está siendo Una partida buena Ahora Esto si que está siendo Ya una partida buena Esta que nos está saliendo Aquí ahora de segundas Esto si es una buena partida Hombre Y se nota también Pues eso Que es la mesa Que mejor conoces Se nota bastante Porque ya tienes En cuanto pillas un poco El ritmo Ya tienes claro Que si Los truquitos Que es lo que os decía Pues que si aquí Pegándole suave Que si no sé qué Venga A ver si puedo meterla allí Quiero respawnear enemigos Para poder avanzar Ahora Ahí está Bien 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 Es ahí Se nota un poco eso Que tienen mejor pillado El tacto En ciertos detalles Porque al final Son juegos así Es decir Los pinballs son juegos En los cuales hay que tener clarísimos Los pequeños puntos En los cuales te puedes aprovechar Donde tienes un apoyo Donde puedes tomártelo con calma Donde puedes buscar una rampa Que es segura y tal Todo eso pues A base de dedicar horas De conocer las mesas Eso es así Luego si La capacidad de improvisación Es algo muy importante En los pinballs Pero De momento Hemos hecho aquí Muy rápido Otra Joder tío No me lo puedo creer No me puedo creer Que hayamos perdido esa bola Es increíble Totalmente La habíamos hecho muy bien La habíamos hecho muy bien Otra vez Tenemos ya ahí listo El tema Venga toma Tiro crack Como que no le he dado Venga va Venga hombre No me puedo creer Nos guardan el jefe Pero yo La he hecho abajo Por Ya sabéis Por las risas Toma Estamos en más de 30 millones De puntos Que ya no estaría nada mal Sería una puntuación Bastante maja Hombre Bastante maja Vamos a ver Aquí puedes hacer Puntuaciones increíbles Pero Digo Teniendo en cuenta Las condiciones Casi la meto ahí Arriesga un poquito Pero casi me sale Casi me sale Vamos a intentar frenarla Eso es Venga va 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 Vamos a preparar el tiro otra vez Hacemos salir a los enemigos Pero ahora mismo Lo que nos interesa Bueno Esto lo bueno es que nos Claro Los enemigos nos ayudan A encontrar la trayectoria Venga tercer jefe Otro intento Vamos a ver si ahora No nos devuelven la bola Tan lamentablemente Como antes Que antes ha sido Una vergüenza tío Vamos a ver Venga Ahí ahí está Esas bolas de fuego Son un problema Nos disparan fuego Que es como digo Problemático Venga va A ver si encontramos Ahí un disparo bueno Nos vean la trayectoria Como veis Venga Caemos ahí otra vez Venga va 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 Salvándola Buenísima Que salvada ha sido esa De verdad Vamos a buscar por la izquierda Que la bola suba mucho Putada tío Ahí Yo me equivocaba Ahí no Ese tipo de estrategias No funciona nunca Ahí tan alocada la bola La bola en un pinball Hay que tenerla en todo momento Bajo control Bajo cierto control Luego hay momentos En los cuales Lógicamente Pues se te puede Acelerar el ritmo Pero un ritmo tan rápido En el pinball Nunca suele ser Lo más interesante Suele ser Problemas Y al final Pierdes la bola Ahí lo único bueno Que como veis En las fases de jefe Pues bueno Cuando pierdes la bola Simplemente caes otra vez A la mesa principal No es que pierdas la vida Por así decirlo Estamos sin escudo Y es la última bola Venga bien Vamos Quiero otro intento Quiero otro intento En ese jefe Que salvada Por favor Quiero otro intento En ese jefe Creo que lo podríamos hacer Aquí era lo bueno Que tenemos el escudo lateral Tanto izquierda Como derecha Buena esa Venga va 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 Sobreviviendo aquí Como se puede Que grande soy Por favor Venga vamos vamos Que aguantando Como sea Buen golpe Me gusta ese golpe Venga Vamos a por ello Vamos a matar Este último Que nos queda aquí Se activa el jefe Eso ha sido Una estrategia Muy rara Por mi parte Casi la metemos Ahí arriba De todas maneras Vamos a ver Un golpe suave Ahí Es con esa suavidad Pero Un poquito más tarde Bueno va La pego fuerte Ya hemos tenido suerte igual Aquí yo creo Que nos interesaría Que bueno 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 No digo nada No digo nada No digo nada Vamos a poner otra vez Venga tercer intento Este tiene que ser el bueno ya Esto ya si tiene que funcionar Ahí por el lateral Es el bueno Ese es el golpe bueno Que eso es lo que yo quería antes Por el lateral Venga va 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 Uno fuera Una cabeza fuera Quedan dos Otra fuera Nos queda una Vamos genios Ahí buscando el lateral Eso es Grandísimos Vamos Tres jefes Tres jefes Y nos metemos en 43 milloncitos 43 millones de puntos Nos han devuelto la bola Y otra vez de cualquier manera Bueno Oye Os voy a decir una cosa Contento Y encima la metemos arriba otra vez Contento porque Joder Son tres jefes Es que tres jefes Está muy bien Tres jefes Así Hombre Lo dicho así Un poco a pelo Está muy bien A ver si podemos sacar otra vez A los enemigos Qué grande Es que estáis hechos Ahí está Ahí está Qué golpe magistral Qué golpe magistral Y qué putada magistral La que me ha hecho hoy el juego Venga Lo bueno que es eso Que tenemos escudos Izquierda derecha Eso siempre te da un poco De tranquilidad Porque solamente puedes perder La bola en el centro Y Lo malo es cuando no tienes escudos En ninguna de las dos Ahí es donde Ahí es donde estás cagado de miedo Porque cualquier rebote Cualquier cosa Se te va Se te va De arriba Otra vez la metemos ahí Que no nos interesa mucho Cuidado con cómo va a caer esta bola Lo bueno es que hay enemigos Y la frenan un poco Menos mal Otra vez la metemos ahí A ver si podemos subirla Hacia arriba Esta vez No la vas a subir hacia abajo Esto es una putada Por favor Lo único bueno Que ahora tenemos Escudos laterales Pero esto es una putada Esto nos viene en un momento Muy malo No quería yo esto Ahora otra vez Vamos a darle por lo menos golpes Ahí que conseguíamos puntos Mira ahí ya Fíjate Fíjate Los problemas Hay que salir de aquí Pero es que es difícil Tío Ya hemos perdido el escudo De la izquierda Vamos a dar otro golpe Ahí suave Hemos perdido también Bueno, bueno Perdemos los dos escudos Estamos jodidos ahora mismo O lo matamos O hay que intentar irse arriba Casi lo consigo ahí Lo que pasa es que prácticamente No hay espacio Prácticamente no hay espacio Vamos genios Venga, Mercy va Pero si yo lo que quiero Es darle golpes No la palabrita Vamos Esto va a ser complicado Esto va a ser Ahí está Buenísima Qué sufrimiento Porque es que ya no tenemos escudos Ni a la izquierda Ni a la derecha Qué sufrimiento ahí Buen golpe La meto yo ahí Como un inútil Ahí en la izquierda Va, va, va Casi 50 millones de puntos Ojo con la broma Que nos estamos haciendo Aquí una buena partidita De 50 millones de puntos Así como Como quien no quiere la cosa Buena Buena, buena, buena Además también Es lógico Porque se va ganando confianza Como digo Poco a poco Vas Vas haciéndote un poco Con todo Con las físicas Con los puntos Esto es que es todo Esto es Bueno Pasa como en el pinball real No es lo mismo En cuanto a sensaciones Quizá Pero Lo que es La forma de jugar No es tan diferente O sea Las estrategias No son tan diferentes Bueno Pues llegamos A los 50 millones De puntos Ahí está 50 millonazos Por lo menos Hemos llegado A 50 Que ya nos mataban A otra vez la bola Bueno pues Oye nada Que al menos Ya os hacéis una idea De lo que es este Pinball of the Dead Como veis Hay momentos Pues de tensión Es divertido Quiero decir Es divertido Jugar este tipo de cosas Y nada Pues espero que os haya gustado La partida Yo creo que Bueno pues un juego curioso Para este evento Halloween Un juego un poquito diferente Y nada Pues ya está Espero que os haya gustado Y nada Vamos a ver aquí Eso es Bueno 50 millones de puntos Bueno 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 No está mal No está mal Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y nada Que nos sigamos viendo por aquí Con más videos estos días Con el evento Halloween De acuerdo Un abrazo Cuidaos mucho Hasta luego